Odias el ruido de la cara Te gusta todo lo que no ves Y no puedes estar en paz Saca tu rabia de una vez Odias el fuego de la ciudad Te gusta el tiempo que no te da No hay nadie más Son solo vos Jura tus cartas y hacedo bien Y es que el ritmo de las balas Está marcando el copa Los muertos brindó Registra en la masacre Están vacías las plazas Y en los mares los sonrientes La sirena ha sido de linas local Hidro nacional Dame un beso nena Lo que quiero es tu saliva Estamos todos muertos Pero hay que bailar igual Dame un beso nena Lo que quiero es tu saliva Estamos todos muertos Pero hay que bailar igual Rodeas el ruido de la calle Te gusta todo lo que no ves Si no puedes Estar en paz Saca tu rabia de una vez Y es que el ritmo de las balas Está marcando el copa Los muertos Que no Registra en la masacre Están vacías las plazas Y en los mares los sonrientes La sirena Psicodélicas Toca Hidro nacional Dame un beso nena Lo que quiero es tu saliva Estamos todos muertos Pero hay que bailar igual Dame un beso nena Lo que quiero es tu saliva Estamos todos muertos Pero hay que bailar igual Igual, 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 igual